Buenas tardes amigos, gracias por estar con nosotros en este programa Acceso Sin Límites de NJ Productora. Nicolás Enrique Grullón es el productor general de este espacio que se transmite de 12 a 2 de la tarde por TNE Canal 58 como emisora matriz que pertenece a Televiaducto SRL, que es tu empresa de cable, tu empresa de internet en esta ciudad de Moca. Televiaducto SRL tiene el mejor internet residencial que tiene el mercado, el más barato, el más estable, la mayor velocidad la tenemos acá y si usted es cliente ya de Televiaducto en el cable, pues al internet la instalación es totalmente gratis. Simplemente va a pagar por la velocidad que usted contrate que va a ser la que va a recibir. Pero acérquese a nosotros o llámenos al 809-578-3886 extensión 2 de Televiaducto SRL, Patrimonio de los Mocanos. Este programa también llega por las diferentes redes alternas. Estamos en el Instagram y en YouTube como NJ Productora. Ahí usted nos encuentra, nos puede seguir en vivo, los programas quedan grabados y tiene la posibilidad de interactuar con nosotros, ver el programa en cualquier momento. Si le interesa contactarnos directamente, nuestros teléfonos están a su disposición. En pantalla aparece el teléfono de Nicolás Enrique Grullón, 809-224-6159. Pero de igual manera puede comunicarse con cualquiera de nosotros y hacernos llegar su denuncia, su saludo, su felicitación, su reporte de sintonía acá para este programa. Nosotros con mucho gusto le damos cobertura. Si tenemos que trasladarnos a un lugar, lo hacemos sin ningún costo. Así que tenga usted la confianza de solicitarnos que vayamos personalmente a cubrir cualquier inquietud, cualquier denuncia que usted tenga. En el Facebook estamos como NJ Productora 2021, transmitiendo en vivo este programa. Usted puede ver este y todos los programas de acceso sin límites que quedan grabados ahí. Interactuar con nosotros sin importar en qué parte del mundo usted se encuentre, ni que esté en la oficina, no importa. Usted puede interactuar con nosotros directamente también y conectarse con nosotros en NJ Productora 2021 en el Facebook. Además de ver el programa que queda siempre colgado, siempre queda grabado para todos ustedes. Pero no solo este programa, sino casi todos los programas que se transmiten y se producen por TNI, Canal 58, Moca Visión, Canal 48 y también Televiaducto, Canal 3. En vivo, quedan grabados, puede interactuar con sus productores también por esa vía y enterarse de lo que está sucediendo a nivel local, nacional e internacional en tiempo real. Para eso tenemos un equipo que está actualizando constantemente. Esos códigos QR que ven sus pantallas los puede escanear con su celular y estar conectado con cualquiera de nuestras redes o con todas de manera simultánea. También tenemos NJProductora.com para que usted pueda seguir las principales informaciones, para que usted pueda contactarnos. Y la radio, NJProductora.com la radio tiene la mejor música sin interrupciones y en las noches el programa Añoranzas. De 8 de la noche a 12 de la medianoche, el programa Añoranzas, canciones y melodías para recordar una producción de don Nicolás Grullón Alba y doña Esther Ubiñas, de 8 de la noche a 12 de la medianoche por njproductora.com la radio, el programa Añoranzas sin interrupciones. NJProductora, cada día más cerca de ti, a un clic de distancia la información. Este programa llega a ustedes con el patrocinio del Grupo Candelier. El Grupo Candelier es Visión de Futuro y el Consorcio de Bancas Candelier Solvencia, Prestigio, Seguridad en sus Jugadas, desde el Grupo Candelier Visión de Futuro, Consorcio de Bancas Candelier, busque una banca cerca, muy cerca de usted. Yo quiero traerle aquí un comentario sobre algunas cosas de las del gobierno. Yo siempre he dicho que este gobierno, a mí me gusta que el presidente hable. Me gusta un presidente que se comunique porque usted tiene información de primera mano. No es que se dijo y después que lo desmintieron. Pero no, si él habló, no hay manera, porque ya lo dijo él directamente. A mí me gusta que hable porque eso genera también la información de la fuente directa. Pero en los últimos días, el expresidente Leónel Fernández se ha dedicado a criticar la forma de gobernar de Luis Sabinader y del PRM y de cómo está la situación de los productores nacionales y todo eso. A lo que el presidente de la República, Luis Sabinader, ayer se tomó la molestia de responderle a Leónel Fernández. Y no solo de responderle, de poner a todo su equipo, a todo su gabinete, a responderle a Leónel Fernández. Entonces, ayer el presidente dijo que a Leónel que fuera a Google, que en Google estaba, su gobierno, su gestión de 12 años de gestión, que ahí le recordaban todo, ahí estaba todo plasmado, y que lo buscara ahí. Es decir, que era difícil que se pudiera olvidar. Pero no solo Luis Sabinader, inmediatamente comenzaron sus ministros, sus directores generales, su encargado de comunicación, a decir lo mismo. ¿Por qué Google me dijo tal cosa? ¿Por qué Google me dijo tal cosa? Es decir, atacando la gestión de Leónel Fernández. Lo primero, lo primero, presidente, es que usted como presidente elige con quién quiere pelear. Y usted eligió a Leónel Fernández. Ya iba perdiendo el pleito. Con eso va perdiendo el pleito. Independientemente de que usted google muchísimas cosas, porque acuérdese, presidente, que en Google aparecen muchísimas cosas, depende de lo que usted busque. En Google aparecen muchísimo, muchísimas cosas. Además, otra cosa. Este gobierno, cuando usted le reclama algo, no, porque está el problema, le dice, pero usted en 16 años del PLD, en 20 años del PLD, usted pretende que lo resolvamos en menos de dos años que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo usted pretende comparar los 12 años de Leónel con menos de dos que tiene usted en la presidencia? Otra parte por la que va perdiendo. Cuando le acuerda muchas cosas del gobierno de Leónel, no, porque en este tiempo, tal cosa. Acuérdese que Leónel también salía con una macroeconomía por el cielo, con el mismo presidente del Banco Central, que usted tiene el mismo sistema económico. Y usted decía que era mentira. Y hoy es verdad. Hoy sabe que es verdad. Con eso de la macroeconomía. Pero también salía que Leónel Fernández era de los mejores valorados del mundo y decían que era mentira. Pero hoy salen los mismos que decían eso diciendo a Leónel Abinader. Es verdad. Aparte de eso, presidente, en Google aparecen muchísimos tweets y videos de cosas que usted dijo en oposición que iba a hacer cuando fuera presidente. y que hoy se ha tenido que retractar. No, que no se puede, que después, que dame tiempo, que espérate, que la situación internacional. Todo eso. Yo creo que elegir a Leónel Fernández como el contrincante del gobierno de Luis Abinader es un error garrafal. O se nos olvida lo que pasó en el gobierno 2000-2004, que lo eligieron. Oye, aquí el nombre de Leónel fue el que más se mencionó en ese gobierno del 2000 al 2004. ¿Y usted sabe lo que pasó en el 2004? Quizás usted no se acuerde de la historia. Esa es historia reciente. Le ganó a un gobierno en primera vuelta le ganó a Leónel. En primera vuelta le ganó. ¿O se le olvidó? Porque lo pusieron, le dieron vigencia. Si Leónel dice algo y usted lo ignora o hace caso omiso a eso y sigue gobernando y haciendo lo suyo, ¿qué hace en lo que tiene que concentrarse? Y no quiere ahora sacarle los trapitos malos, los trapitos sucios. Usted tiene que saber una cosa, presidente, que quizás en historia se nos olvida. Hay muchas cosas malas que sacarle a los gobiernos del PLD y los de Leónel, específicamente los de Leónel. Pero hay una obra de gobierno plasmada aquí en la República Dominicana de los 12 años de Leónel. Y eso no lo puede borrar ni usted ni nadie, ni Google ni nadie. Está plasmada. Y yo no vengo aquí a tratar de defender a Leónel. Yo vengo a hacer una crítica a un presidente que no debe estar haciendo eso que hizo y quizás yo no sea el más indicado para decirle al presidente qué debe hacer y qué no. Pero si fue como estrategia, fue mala. Si lo hizo como estrategia, fue mala. Elegir a Leónel, elegir a 12 años de gobierno de Leónel que dejaron una obra que usted hoy le está dando continuidad a muchas cosas de esas. Usted hoy en su gobierno le está dando continuidad al metro o no. y eso fue criticado muchísimo cuando Leónel lo propuso. Dijeron, pero será loco que se está poniendo este hombre? Dije, hay que hacer un metro aquí. Aquí es lo que estamos pasando hambre. Aquí es lo que queremos comida. Hizo el metro, usted le está dando continuidad. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. Lo malo es que usted me lo quiera criticar ahora cuando usted me le está dando continuidad. Pero que le dé continuidad está perfecto. Eso está perfecto. que lo haga de esa manera. Sí. Pero aquí las construcciones de los elevados lo criticaron muchísimo Leónel también. Y hoy no se ha resuelto total ni parcial yo creo el problema del transporte en la capital. Pero usted sabe que eso es un desahogo y está muy bien. Aquí la tecnología miren la tecnología en este país el que usted tenga hoy los celulares y todo eso lo introdujo Leónel en sus gobiernos aquí. Porque cuando Leónel hizo campaña en el 95 prometió yo recuerdo que con eso le hacían una contracampaña una computadora para cada aula y siempre este hombre está loco el libro que hay que darle a los muchachos ¿qué es eso de computadora? ¿quién está en computadora? Y ahí comenzaron los laboratorios de computadoras que quizás usted se le olvida que comenzaron ahí en las escuelas están aquí entonces hay una obra que usted mismo está despertando ese monstruo porque él tiene 12 años que mostrar de muchas cosas que hizo y quizás hay muchas cosas malas que le puede sacar también en 12 años si las hay pero hay muchas cosas que están ahí plasmadas usted va a cumplir dos va a cumplir dos y si no quiere que lo comparen en una pues tampoco se comparen en otra tampoco se comparen en otra presidente a buscar en Google usted sabe los tweets que le sacan a usted a Faride a Paliza y a compañía por acciones que aparecen en Google también de cosas que dijeron en ese tiempo que iban a resolver usted dijo que tenía resuelto el problema de la delincuencia desde el día uno de su gobierno usted dijo que iba a bajar los alimentos en un 30% no lo que pasa es que ahora en la situación internacional que se está dando si sabemos que es una situación internacional yo estoy diciendo lo que usted prometió lo que usted escribió lo que usted tuiteó lo que usted criticó que está ahí también y Leonel Leonel entonces es el ejemplo vivo de la falla de un sistema porque si Leonel fue tan malo y la economía fue tan mala y robó tanto porque está suelto porque no hay un expediente que lo esté acusando pero ni siquiera Danilo que usted dijo que Danilo era lo peor del mundo yo no he visto el primer expediente ni siquiera que le pique cerca porque buscaron no que los hermanos no que el seguridad no importa aquí pueden venir a meter presos hasta el conserje de este canal el que limpió este estudio y eso no quiere decir que ni siquiera que soy yo soy yo ahora encontraron no porque de la 5G el el coral 5 el coral el coral y vaina el cabecillo era un coronel ay no era Danilo no porque la o sea con las empresas de Alexis Medina que tuvieron un negocio con Alexis Medina y no es con Danilo y no me ven usted con que y todo el mundo sabe que ser hermano no si es hermano es hermano y ya nadie sabe nada que demuestren injusticia los que están alegando ah que Danilo tuvo que ver demuestra injusticia es lo mismo mandar a googlear entonces mandar a un gobierno entero a responderle a Leonel eso eso dice posiblemente que usted tenga algunos números allá en palacio en el palacio nacional como dijo Guido el otro día Guido Gómez Mazara dijo que había una encuesta en la que yo particularmente sin haberla visto dudé mucho sin haberla visto dudé mucho de que estaban cabeza con cabeza supuestamente Leonel y Luisa Binader una encuesta que tenía palacio pero usted parece que le está dando la razón a Guido con esto porque como estrategia no está bien como estrategia no está bien elegir a una persona como Leonel Fernández y le voy a decir algo presidente en este país hoy hoy quizá me la esté jugando porque mucha gente quizá me diga que no que yo estoy equivocado hoy en este país hay dos líderes políticos en este país que son Leonel Fernández e Hipólito Mejía y usted puede decirme a mí como tú me dices a mí que el presidente de la república no es el principal líder político del país no lo es hoy no lo es Luis Abinader es el presidente de los dominicanos y el que da el que firma los decretos como no lo es Danilo por ejemplo usted ve que Danilo es ese gran líder un presidente ocho años firmaba los decretos durante ocho años si lo firmaba los decretos es cierto pero no es líder no no lo es no lo es entonces yo creo que ese tema como que si fue una estrategia que hay estrategias de todo tipo hay estrategias buenas hay malas y está esa entiendo yo buenas malas y esa estrategia del presidente buenas tardes a Ramón Arturo Méndez y Sartuera que está con nosotros como cada martes y jueves en este programa Exceso Sin Límites el nombre de ni más ni menos buenas tardes a todos ustedes Luis Fernando a Nicolás donde quiera que se encuentren y realmente Amable Guzmán quien está con nosotros también un importante activo de la sociedad bocana que semanal o quincenalmente comparte con todos ustedes a través de esta de este su canal 58 este es su programa Exceso Sin Límites sin lugar a duda que la clase política dominicana se manifiesta en función de los intereses que en momentos coyunturales le conviene no así en una proyección destinada a resolver los importantes problemas del país el comentario que acaba de terminar nuestro contertulio Luis Fernando Guzmán tiene diferentes lecturas tal y cual él señala y usted dice ¿por qué el presidente se toma la molestia de responder de esta forma cuando él sabe que se hacen muchas comparaciones y es verdad que el tío Google nos recuerda todo pero todo lo importante es que aprendamos a saber que existe ese tío que nos lo recuerda a todos y que actuemos en consecuencia no podemos decirnos hoy para desdecirnos mañana y nuestra clase política es muy buena en ese sentido yo pienso que por una razón u otra por el momento el presidente Luis Abinader que usted siente a veces que se va de la boca se va de que se va se va usted dice pero no hay una estrategia comunicacional del gobierno en función de las necesidades que el mismo gobierno tiene y usted dice bueno los especialistas que están como voceros de la presidencia como voceros del gobierno a veces no actúan en consonancia con lo que debe ser una política comunicacional en momentos sobre todo como este que es de crisis independientemente de que el gobierno ha salido airoso en determinadas áreas estamos en crisis nos amenaza todavía el COVID hubo un momento en que desaparecieron los positivos de COVID pero ya diariamente están apareciendo más de 100 y hay latitudes en las que se ha alertado grandemente China cerró el área donde está el puerto de Shanghái que es el más importante puerto chino sobre todo para la exportación de mercancías que consumimos los los humanos eso debe llamarnos la atención y enfocarnos en proceder en consecuencia yo digo que al parecer el presidente por el momento decidió escoger a Leónel Fernández como su contrincante y no sé si eso fue respondiendo a una política comunicacional porque recordemos que hay especialistas hay otros que están en el área pero los que no se ven que son especialistas en comunicación y usted dirá bueno quizás son especialistas en trabajo sucio el asesor de Luis Abinader Corona es el mismo que fue asesor de Leónelito Fernández Reina el colombiano Goicochea pero es asesor solamente para una serie de campañas no no muy limpias porque es especialista en campañas sucias o en campañas distorsionadas para hacer ver lo que no es con medias verdades mentiras entonces el presidente sabrá a lo que se pone porque prácticamente ha dejado claro tácito y sobreentendido ya de que él va a aspirar a un nuevo mandato y va a aspirar cuenta con una maquinaria o está apostando el presidente Luis Abinader que todos los indicadores y todas las encuestas que se hacen dicen que la fuerza del pueblo a quien no le gusta que le digan FUPU no pasa de un 12% está apostando el presidente que hay comunidades donde no existe una estructura donde se dice que el presidente Leónel Fernández no pudiera tener ni siquiera delegado en todas las mesas al día de hoy comentarios díceres de la pudiera estar apostando a eso el presidente Luis Abinader yo no sé pero llama mucho la tensión de que tal y cual como señalara Luis Fernández en un momento en que dos pavos reales peleaban la parvada de pavitos le saltara al expresidente Leónel Fernández al punto de que esto va a merecer una respuesta de la fuerza del pueblo y su comisión ejecutiva prácticamente Leónel Fernández al ser como una serie de ciudadanos de su partido que le responderá al presidente lo importante es que pensemos que las estructuras gubernamentales son para gobernar y usted no puede pasarse la vida diciendo usted no tiene derecho a hablar porque usted hizo eso a usted se le eligió para que gobernar el motivo de la crisis puede ser una muleta o una muletilla pero eso no le va a durar toda la vida al presidente gobernar es gobernar porque aquí el mismo Leónel Fernández tuvo crisis recordemos la crisis económica inclusive alimentaria de 2008 prácticamente la quiebra de los mercados bursátiles del mundo a través de los problemas que tuvo el mercado financiero norteamericano que provocó la ida y que Estados Unidos tuviera que intervenir con miles de billones de dólares para volver a recuperar la economía que puso en peligro inclusive la economía europea porque las grandes corporaciones financieras sobre todo los fondos de pensiones de prácticamente toda Europa están depositadas en esos fondos mutuales norteamericanos que prácticamente el mundo se fue a la quiebra y esa esa crisis le tocó a Leónel Fernández sin ánimo defender a Leónel Fernández porque para un servidor Leónel Fernández debiera estar sirviendo como árbitro o aspirando a dirigir un asunto no pasarse la vida aspirando a la presidencia de la república pero esa es una decisión del presidente claro la vida entera aspirando aspirando esto tuvo tres periodos es una decisión del presidente del expresidente Leónel Fernández pero debemos reconocer que manejó crisis petróleo a 150 dólares casi el barril eso todo lo debemos recordar el presidente Luis Javinader tiene logros importantísimos en su gobierno la recuperación de la economía que se recuperó porque tenía una sólida estructura y los indicadores así siempre lo han dicho lo que pasa es que no lo creían antes antes se creía que el crecimiento económico sostenido de un 5 un 7% era una fascinación de Leónel Fernández y Danilo y los peledeístas eso es embuste pero ya hoy si es bueno ya hoy si es real al igual que como señalaba Luis Fernando que tiene un 60% de popularidad el mismo barómetro latinoamericano era quien medía el que mide a Luis Javinader ahora pero antes eso era esa encuesta la hacían en el patio de su casa por eso es que hay que ser cuidadoso con lo que se dice porque existe tío Google y nos lo recuerda todo en otro orden en Chile ya para concluir para que no nos dejemos porque nosotros todos le cogemos una moda y una burbuja y un un asuntico ahora se habla de que en Chile se sustituyó la palabra femenina por la de menstruante la cámara de diputados chilena aprobó un proyecto de ley destinado a fortalecer los derechos de las menstruantes pero son derechos sociales apoyados en derechos fundamentales para que se garanticen derechos sobre todo a esa clase pobre de mujeres que están en edades de gestación o que en edades reproductivas no de gestación perdón en edades reproductivas que una mujer que no haya llegado a su etapa de menopausia está en edades reproductivas a de que su anatomía y su condición quizás no es apta ni es aconsejable de que paran lo mismo sucede con una niña de 10 o 11 años que ya está menstruando que vio su primera menstruación está en edades reproductivas aunque no es aconsejable porque su estructura su anatomía inclusive su estructura así no está preparada para para preñarse y parir pero de eso se trata porque ya queremos decir que los chilenos mandaron al carajo a las mujeres en edades de menopausia que tienen que haber un 20% de las mujeres o más que están en edad menopáutica y están en edad productiva físicamente productiva vivas y viables para que no nos dejemos confundir de esa situación recordemos que los chilenos son la sociedad latinoamericana más avanzada más avanzada desde el punto de vista social y jurídico y mal podríamos pensar que los chilenos decidieron llamarle menstruantes a las mujeres el objeto de todo esto nos lo planteó inclusive el hijo de leonel fernández omar fernández muchos prefieren llamarle el principito cuando propuso un proyecto de ley o sometió para que se discutiera un proyecto de ley tendiente a eso a que se garantizara a las mujeres que estaban menstruando cóntese tampones todas estas cosas que tienen a proteger la mujer en edad de la menstruación pero hay muchísimas cosas más inclusive atención psicológica porque es una etapa diferente que altera totalmente a la mujer desde el punto de vista biológico por estos días de la menstruación gracias por soportarme a esta hora del día buen provecho a los que comieron a los que no también tengan buen provecho y esta noche no deje de sintonizar ni más ni menos a las 7 de la noche pero este es su canal 58 Luis Fernando Guzmán seguirá ampliando estas y todas las informaciones en este su programa ni más ni menos buenas tardes gracias Ramón Arturo Méndez y Sarzuela como cada martes y jueves que está con nosotros en este programa acceso sin límites le recordamos que ya llegó Farmazana Farmazana Pamode SRL ya abrió sus puertas Farmazana Pamode SRL todos los medicamentos que necesitas excelente servicio y los mejores precios estamos ubicados en la calle Los Robles esquina Gabriel Tejada en la plaza Saray en Juan López Moca tenemos servicio de domicilio llamando al 809 578 0553 aceptamos todas las tarjetas de crédito Farmazana Pamode SRL y siguiendo con las informaciones el gobierno anuncia un plan para fomentar las siembras en el país a propósito de la hambruna de lo que se pudiera presentar en lo adelante el gobierno anunció la implementación del plan 100 BRD que tiene como objetivo aumentar la producción de alimentos que son parte de la canasta básica y de esta forma combatir la inflación global producida en su mayoría por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania la información fue ofrecida por el presidente Luis Abinader y el ministro de Agricultura Lindbergh Cruz quienes manifestaron que es la primera vez en mucho tiempo que el mundo vive una situación de incertidumbre y preocupación con relación a la producción y suministro de los alimentos en respuesta a los enormes desafíos que enfrentan hoy en día la agricultura y la producción de alimentos debido a los factores anteriormente señalados y con el compromiso de garantizar la seguridad alimentaria de nuestro pueblo como lo hemos hecho en el tiempo de nuestro mandato manifestó el presidente Abinader durante la rueda de prensa el plan siembra RD consiste en el aporte de parte del poder ejecutivo de unos mil doscientos setenta y cinco pesos adicionales para continuar el subsidio de fertilizantes mil doscientos setenta y cinco millones de pesos adicionales eso comenzó en noviembre del año pasado con mil setecientos cuarenta millones congelando los precios de este importante insumo niveles de septiembre dos mil veintiuno lo que sumarían tres mil quince millones de pesos explicó el titular de agricultura así que el gobierno tomando las medidas para evitar un desabastecimiento alimenticio en la república dominicana vamos ahora a recibir como cada martes cada quince días está con nosotros al licenciado amable guzmán que también tiene un tema de interés para compartir con nosotros buenas tardes amable buenas tardes luis fernando y este saludo también extensivo a todos los que nos siguen a través de acceso sin límites canal cincuenta y ocho de televiaducto en nuestro país hay una frontera que le hemos llamado una frontera vulnerable que es la que divide la isla española con el vecino país de Haití y esa isla tiene unas condiciones espectaculares porque dos tercios de la parte de la isla corresponde a la república dominicana y la otra parte Haití pero resulta que la población haitiana es mucho mayor que la o es un poco mayor que la de república dominicana pero el problema no está ahí porque encontramos fronteras vulnerables en cualquier parte del mundo tenemos fronteras en Europa que es en una calle marcada con una con una tinta con una pintura marcada en la calle pero la de nosotros posee varias características así lo escribió don Freddy Prestol Castillo en el año 1973 con el libro El masacre se pasa a pie y que ese nombre del río que le conocemos como el río masacre que es el río Dajabón pues surge después del año 1937 cuando el dictador Rafael Leónida Trujillo pues produjo una masacre de haitiano en el litoral occidental del río masacre y de ahí se le ha quedado el nombre del río masacre y don Freddy Prestol Castillo también hacía alusión de que lo vulnerable de la frontera porque si un río se pasa a pies pues cualquiera puede pasarlo y esa frontera que desde la parte norte de la isla específicamente en Dajabón comenzando en el océano atlántico hasta la parte sur de Pedernales que termina en el mar caribe tiene unos 376 kilómetros pero esos 376 kilómetros se están diseñados con una parte de río por ejemplo ahí tenemos el río Dajabón o el río masacre que nace en Loma de Cabrera se interna luego a Haití y luego vuelve y sale a la república dominicana no pensemos que es un río que divide Haití de la república dominicana todo el tiempo aparecen otros ríos tan calamitosos como el propio masacre pero hay lugares donde no hay nada unos pilotillos que dicen que a partir de ahí es Haití y de ahí para acá es república dominicana y ahí no hay una condición real de división porque la situación es compartida de la manera que se lo antojan los comunitarios de la zona tenemos en la frontera unos cuatro puntos fronterizos y uno de ellos por ejemplo de Dajabón de Lliapiña y ahí son puertas que se abren para que la gente pueda cruzar cuando hay en los mercados fronterizos pero en esa frontera vulnerable que no tiene a la mano los elementos para poder controlar de verdad como debe de ser y yo apuesto yo estoy interesado en que se construya el muro fronterizo que está haciendo el presidente de la república porque entiendo que puede ayudar a controlar ciertas ciertas zonas y puede ayudar a controlar parte esa cantidad de haitianos que pasan de manera sin ningún tipo de documentación y sin pasar por los principios de lo que es la de un estado a otro pero la situación de Haití siempre se ha dicho y se ha hablado de hace mucho tiempo de que es un estado fallido pero los últimos cinco años han sido más catatróficos y nosotros debemos poner mayor atención a esto en los terremotos que han ocurrido pero el hecho de surgir estas bandas en Haití nos mandan grandes mensajes a la república dominicana porque allí no hay nada seguro allí no hay garantía para nada en un estado fallido no hay ningún tipo de garantía decía Luis Fernando en un comentario anterior que ni siquiera fallido llega o sea que peor de eso todavía sin embargo hay zonas y sobre todo estas bandas y ahí tenemos una de las más famosas que es la banda de los 400 mawosos que en español se denomina como novatos los 400 novatos o los 400 pariguayos o los 400 inexpertos o los 400 palomos tenemos cuatro formas de identificar a esto y ellos tienen dicen por ejemplo hay uno de ellos que se llama uno de los líderes de la banda los 400 mawosos que se llama muerte sin día o sea que cualquier día está dispuesto a morir pero lo peor de esta situación que se ha generado en Haití que básicamente su punto de accionar está en el sur de Puerto Príncipe o sea es en la capital de Haití que están trabajando estas bandas y cuando digo estas bandas hice mención de esta que estoy diciendo pero hay muchas bandas pasan del centenar las bandas que han aparecido en Haití y lo grande de esto es que han hecho federaciones de bandas se han unido una banda con otra fortaleciéndose lo mismo que ocurre en Medio Oriente con el asunto de los yihadistas y este tipo de cosas de estos grupos subversivos y ahora se han unido muchas de estas bandas se han unido una a otra formando una especie de federaciones de bandas y por eso ustedes ven que en cada momento tenemos una situación de un secuestro que es su modo operandi los secuestros las extorsiones los robos de vehículos los incendios de vehículos y los asaltos a negocios y en un país donde no tenemos las garantías como estado porque es un estado fallido el presidente de la república en su momento dijo que no podía cargar con la situación de Haití que la república dominicana tenía demasiadas cosas encima para también tener que cargar y lo dijo esto en presencia de la comunidad internacional y esto ha sido un dilema de los demás presidentes que han pasado en los últimos años porque la comunidad internacional como que hace un amago y hace un experimento de juego de ayuda a Haití pero en final de cuentas no se concretiza a largo tiempo porque esto es un asunto de largo tiempo con educación con educación y con educación o sea esa es la base de todo esto pero debe ser un proyecto a largo tiempo y a largo plazo para que de los resultados que se pueden llegar tenemos un ustedes pueden coger en el mapa de la isla la española y ustedes pueden ver el desastre ecológico que hay en Haití el desastre ecológico que hay en Haití donde no hay los ríos se han perdido muchísimo porque ellos no tienen esa conciencia o no tienen hacia donde donde tomar y tenemos entonces que los países más cercanos que tiene Haití eh fuera de nosotros como país hacia la la parte sur tienen a Venezuela y a Colombia pero tienen a a a a a Jamaica y la isla de de Cuba y un poquito más arriba está California pero los países importantes económicamente importantes del mundo no ponen los ojos sobre Haití y a veces quieren dejarle el gran problema de la égida haitiana hacia la República Dominicana porque de aquel lado la frontera es la frontera más fuerte que puede existir en cualquier lugar del mundo es mar porque Haití tiene hacia el norte hacia el oeste y hacia el sur es mar solamente hacia el este es que divide con la República Dominicana esos 376 kilómetros de 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 frontera dividido en ríos eh que dan pena zonas eh que las fuerzas armadas y los militares fronterizos no dan para ocuparla y otra zona que no importa que se anda como como cualquiera por su casa y esto es delicado ante la situación de con agravante que ha aparecido en Haití de estas bandas donde no tiene ningún principio ni ningún tipo de forma que no sea lo que es el secuestro la extorsión y este tipo de cosas me gustaría que todos nos pongamos ojo a visor ante esta situación crítica que está viviendo el país de Haití y como nos puede afectar a cada uno de nosotros porque lamentablemente la delincuencia allí es producto de un estado fallido de una educación muy retirada muy muy lejos de la realidad y de unos principios de nación que allí no los hay lamentablemente pero queremos que nuestro país tome las medidas de lugar para que esto pueda frenarse en su momento en 15 días de seguro que Luis Fernando y Nicolás nos permitirán estar aquí con ustedes muchísimas gracias gracias al licenciado amable Guzmán que como 15 cada 15 días está con nosotros un tema de interés siempre para todos ustedes y para todos nosotros propósito amable hoy estaremos pasando acá el resumen ya extenso de la participación de Guido Gómez Mazara con el grupo La Peñita aquí la segunda hora completa estaremos transmitiendo eso hoy acá en este programa Excesos Sin Límites nos vamos ahora con José Ignacio Paliza y Carolina Mejías que ganaron de manera cómoda fácil la convención de delegados del PRM dirigirán al partido revolucionario moderno durante los próximos cuatro años los resultados del proceso fueron los siguientes Ramón Antonio Liriano la plancha número uno 18 votos para un 1.60% la plancha encabezada por el compañero José Ignacio Paliza alcanzó la cantidad de 1.104 votos 1.104 votos para un 98.40% en el caso de la compañera Carolina Mejías que encabezaba la plancha a la Secretaría General como ustedes conocen fue una plancha única y obtuvo la totalidad de los votos de los participantes que reitero representaron 1.122 votos Judit Valdés y Nicolás Grullón en J Productor acceso sin límites la mejor vía de estar comunicados ganaron cómodamente era plancha única imagínate cómo no ganan cómodamente así y eso que Paliza sacó un 98% siendo plancha única imagínese usted Carolina sacó un 100 tenemos con nosotros también hoy tenemos un día muy especial tenemos a Damián Morel que es el presidente de la ADP seccional MOCA que viene aquí a anunciarnos lo que le decíamos ayer que lo leímos de que estaban anunciando una serie de protestas y de paros por las mismas reivindicaciones que no le han cumplido y por otras más que se adhieren buenas tardes Damián bienvenido buenas tardes Fernando un placer como siempre estar aquí que ya vamos a tener que hablar con Judit Nicolás para la firma si dejarte fijo aquí en la sección realmente es problemática la situación del docente sobre todo más de 200 maestros que nosotros tenemos en MOCA y San Víctor Distrito 0606 0609 que desde el mes de marzo llega un listado de maestro nombrado y cuando se entiende que nombraron a alguien es porque va a recibir un salario se posicionan esos maestros y hoy estamos a 17 de abril hemos hecho contacto con Distrito fuimos al Ministerio de Educación el pasado jueves y todavía es la fecha que esos maestros no han recibido el pago de una supuesta nominilla especial que se iba a hacer los días próximos del 25 del mes pasado y muchos de ellos ni siquiera tienen cuenta aperturada por lo que nos dice la experiencia que parece ser que no tienen la intención ni siquiera de pagarle en el mes de mayo a maestros que dejaron su trabajo que tienen familia que tienen hijos que pagan renta que necesitan alimento y esa es la realidad en la que por solidaridad con esos compañeros hemos nosotros estado soportando esa situación pero ya dijimos a las autoridades que es tiempo ya de que esos maestros cobren el mes de marzo perdón el mes de abril y que ya el mes de mayo en la otra semana corresponde pago también pero antes también pasaba que tampoco es correcto pero pasaba de una manera diferente a veces te llamaban te estamos llamando porque tú estás nombrado y cuando tú ibas tenías dos meses depositados un mes dos meses depositados ya y cuando tú ibas mira que tenemos que mandar a esta escuela quizás a ti te pasó a muchos les pasó eso y tenían un mes dos meses ya en una cuenta tú me estás hablando de que no tienen ni siquiera una cuenta aperturada a esta fecha eso quiere decir que el 25 posiblemente no vean como como tú acabas de decir Fernando eso era una práctica superada en el ministerio porque de hecho yo recuerdo que en gestiones pasadas el ministerio llegó a emitir comunicado prohibido enviar un maestro a las aulas sin tener el nombramiento y primero usted llegaba el salario aunque como tú dices lo correcto es que empiece a trabajar y cobre pero antes tú recibía el nombramiento y automáticamente te decían que estaba nombrado era porque tú iba a cobrar seguro ahora el opuesto ahora que se han ubicado y no es algo local es algo a nivel de todo el país que tenemos esa situación y se suma a la que ya hemos demandado como falta de personal administrativo como terminación de centro como correcta división de centro que están divididos con cartón que no permite dar clases ni de un lado ni del otro como la falta de policía escolar con esta situación de la inseguridad en los centros educativos como el nombramiento de los directores que pasaron concurso que ya es tiempo de que sean ubicados con el escalafón correspondiente entonces son muchas las situaciones y estamos demandando y por eso en el día de hoy estamos en pie de lucha en las aulas pero de brazo caído hasta cuando la protesta también este dijimos que era un paro de alerta por el día de hoy esperamos que las autoridades competentes sean funcionarios funcionales y que hagan su labor y que esos compañeros que reiteramos tienen necesidades y se están desplazando a 15 20 muchos de ellos kilómetros entonces reciban el pago como corresponde y si no si no van a continuar bueno esa es esa es nuestra demanda o resuelven o nosotros tenemos que asumir la lucha por los compañeros porque para eso existe la asociación dominicana de profesores para luchar por las condiciones laborables y usted no puede decir que tiene condiciones laborables si usted no le pagan bueno gracias Damián por darnos la información de primera mano aquí porque habíamos leído el comunicado que precisamente anunciaban ustedes que iban a hacer un paro docencia hasta el mediodía del día de ayer y que si no se resolvía entonces hoy no iba a haber docencia y ahora tú nos informas de que eso va a ser como una medida solamente de aviso y si no van a continuar la lucha porque es justo si un profesor un profesor no cualquiera que trabaje es por su dinero cualquiera que trabaje porque necesita un dinero y están trabajando ahora si usted me dijera están en su casa pero están trabajando necesitan el dinero se transportan y cuando usted comienza un trabajo todo lo que comienza un trabajo comienza gastando en lo que sea en la vestimenta en tener que transportarse en muchísimas cosas hacemos la salvedad Fernando que este comité municipal de ADP MOCA está en sesión permanente lo que indica que de no producirse el pago entonces lamentablemente y digo lamentable porque el rol del maestro es estar en las aulas no en la calle pero si las aulas no tienen las condiciones pues para la calle eso solamente en MOCA o a nivel nacional está dando ese caso es algo que se está dando en otros lugares también pero reiteramos si hay un listado que llegó en el mes de marzo de maestro nombrado es inconcebible que en mayo no hayan cobrado eso no tiene sentido claro que no Judith Valdés y Nicolás Grullón en J Productor acceso sin límites la mejor vía de estar comunicados